Ella es mi tierra, ella es la que estremece en todo mi interior Ella es mi tierra, por su pueblo y por su gente o tu gracia Y como no te voy a querer, así te amo yo, así te añoro yo Como cuando la mañana espera el sol Esta es mi tierra, ella es la que estremece en todo mi interior Ella es mi tierra Con mi carreta vengo llegando, de ahí nomás de Guaruma 2 Con mi carreta que van tirando, mis cuatro bueyes confiando en Dios Con mi carguita vengo llegando, para venderla aquí en la ciudad Por eso vengo siempre cantando, el canto alegre del bananar Con mi cargamento me poniendo voy, el oro verde porque yo soy bananero Con mi cargamento me poniendo a voy, me lo tiro con la sombra por acero Con mi cargamento me poniendo a voy, el oro verde porque yo soy bananero Con mi cargamento me poniendo a voy, el oro verde porque yo soy bananero Con mi cargamento me poniendo a voy, el oro verde, el oro verde porque yo soy bananero Con mi cargamento me poniendo a voy